¿Estás bien, Zavaz? En realidad no recuerdo qué pasó. ¿Acaso ya lo olvidaste? No lo recuerdo. Solo recuerdo haber estado contigo. Él no recuerda lo que estaba haciendo. Recuerdo el hospital. Recuerdo estar en una habitación. Recuerdo estar hablando con mi madre. Y no recuerdo más. Dinos qué hacías con Zavaz. No lo sé. El vino... dijo que teníamos que hablar. ¡Haluk! ¡Haluk! Zavaz. ¿Qué sucede? ¡Haluk! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo recordarte. Tranquilízate, hijo. Cálmate. ¡Yo recuerdo las cosas que le hiciste a mi madre! ¡No seas ridículo! ¿De qué hablas? ¡Lo recuerdo! ¡Yo estuve ahí presente! ¡Te has vuelto loco! ¡Me volví loco! ¡Mi madre! ¿Qué le hiciste a mi madre? ¡Maldito! ¡Te has vuelto loco! ¡Tú la mataste! ¡Tú la mataste, maldito! ¡Tú eres un asesino! ¡Ahora yo te voy a matar, maldito asesino! ¡Te odio, Haluk! ¡Te odio! ¡Suéltame! ¡Yo puedo recordarlo! ¡Yo te recuerdo! Sabás... 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 ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ¡ayúdenme! Sabás... ¡Despierta, Sabaz! ¡Ayúdenme! Después de eso, él ya estaba en malas condiciones. Él estaba temblando. Después de eso, se desmayó. No pudimos hablar. Se desmayó. No pudimos hablar. ¿No pudieron hablar? No pudimos hablar, hermana. Yo te lo diría. Ya no tengo nada que ocultar. No me siento bien. Necesito irme a mi habitación. Está bien, hijo, que descanses. Sabaz, ¿en verdad estás bien? Sí. Adelante. Chicas, ya vámonos. Te veo luego. Hermano, ¿no deberías culparte? Ya no me estoy culpando. Tomó pastillas de alcohol. ¡Qué horror! ¿Ese chico qué problema tiene? Yo no entendí nada. Oh, me quedé dormido. Así es. Dormías tan profundamente. Siento mucho molestarte. Te lo hubiera dicho si fuera así. Oh, ya es muy tarde. Tengo que irme. ¿Puedes quedarte? Te lo agradezco. No, gracias. Ali. No te ves muy bien. ¿Te encuentras mejor? Sí, estoy bien. Dormir me hizo bien. Gracias. Puedes venir cuando quieras. Ya sabes, eres bienvenido en mi casa. Está bien. Gracias. Te veo luego. ¿Sabaz? ¿Piensas irte? Creí que ibas a descansar. No te lo dije frente a mi madre, Nazli. Pero no voy a quedarme. Enfrente a mi madre. Le pregunté a dónde había enviado a Melissa. Ahora ya sabes qué fue lo que pasó. No, ella no me lo dijo. Ella no quiso contestarme. Ella me miente y me oculta algo por mi propio bien. Pero ha llegado a ser tan normal que estoy cansado. Ya no puedo confiar en nadie. Oye, espera un segundo. ¿Tampoco confías en mí? Por supuesto que confío en ti. ¿Has pensado que todo comenzó por Melissa? ¿Por qué le crees tan ciegamente? Ella logró que tú y yo nos confundiéramos. ¿Por qué crees todo lo que te dice? ¿Qué quieres decir? No quiero decir nada. Algunas de las cosas que te dijo era para que buscara problemas. Melissa dice la verdad, Nazli. Puedo sentir que así es. Y si no recibo las respuestas correctas, yo no voy a estar bien. Si estuvieras en mi lugar, ¿no quisieras saber la verdad? ¿Me comprendes? ¿Qué pasaría si no dijera la verdad? ¿Y si es verdad? Mira, tú siempre has sido honesta conmigo, así que seré honesto contigo. ¿Sí? Las pastillas que me viste, me las tomé todas. ¿Las vitaminas que vi? No eran vitaminas, eran antidepresivos. ¿Cómo pudo ese chico hacer algo semejante? Su viejo doctor también vino. De acuerdo con él, Zabas ya había experimentado algo similar. Él sufrió un trauma como este y es... Él ya lo olvidó. Lo mismo sucedió cuando desapareció Melissa y perdió a su madre. La memoria se bloquea cada vez que uno quiere recordar. ¿Será posible que él recuerde algo? De acuerdo con lo que dice el doctor, si algo detona ese momento, sería posible que él recordara con detalle qué fue lo que pasó. ¿Haluk? ¿Hay algo más que no sepamos? No, hermana. Pero Zabas me dijo que fuiste la última que habló con él. ¿De qué hablaron, hermana? Madre, ¿qué tienes que ver con la desaparición de Melissa? No tengo nada que ver. Lo que ella te haya dicho es una total mentira. ¿Por qué tendría que mentir? Eso no lo puedo saber, pero te aseguro que lo que dijo es una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha, si tú sabes algo de Melissa, debes decírmelo ahora. Por favor, dime lo que sepas, mamá. Por favor. Oye, hijo, por favor, cálmate. De verdad, no sé nada. Mamá, te lo ruego, ya no miendas. Basta ya de mentiras. No sé nada más. De verdad, sé lo mismo que tú sabes, Zabas. Estoy harto de que tú sigas con esas mentiras. ¿Me entiendes? Estoy harto de tener que vivir mis pesadillas. No lo soporto. Zabas. ¡Hijo! Hermana. ¿De qué hablaron ustedes? No tiene nada que ver con esto. No fue importante. ¿Te volviste loco, Zabas? Pudiste haberte hecho daño. ¿Qué tal si te hubiera pasado algo? No pasó nada. Estoy aquí. Mira, nosotros no sabemos si pasó algo o no. Podríamos ignorar algunas cosas. Escúchame bien. Tú no tienes por qué preocuparte por mí. Me encuentro muy bien ahora. Prométeme que no volverás a tomar esas pastillas. Prometido. Prometido. Ahora tengo que irme. Te veré por la mañana, ¿sí? Prometido. 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 ¡Gracias!